En nuestro pequeño planeta, nos encontramos en este momento en un punto crítico de nuestra historia. Lo que hagamos ahora con nuestro mundo se formará a través de los siglos y afectará profundamente el destino de nuestros descendientes. Está en nuestro poder destruir nuestra civilización e incluso nuestra especie. Si nos dejamos vencer por la superstición, la avaricia y la estupidez, podemos hundir nuestro mundo en las tinieblas aún más profundas. Esos mundos espaciales son tan innumerables como todos los granos de arena de todas las playas de la Tierra. Cada uno de sus mundos es tan real como el nuestro. En todos ellos hay una sucesión de incidentes, acontecimientos y sucesos que influyen sobre su futuro. Mundos incontables, momentos innumerables, una inmensidad de espacio y tiempo. Sin embargo, también somos capaces de usar nuestra bondad y nuestra inteligencia, nuestra tecnología y nuestra riqueza para dar a cada habitante de nuestro planeta una vida abundante y prensa. Para perfeccionar nuestro conocimiento del universo y para trasladarnos a las estrellas. Mundos incontables, momentos innumerables, momentos innumerables, momentos innumerables, egramos incontables, momentos innumerables, las ruedas e simpatizionales, remindersos incontables, momentos innumerables,福оты e tão trabal0szeugos 지금 a finalizar believing en este momento. Me gusta la oliva, ¿a quién me pedí mejor si somos la revolución? Ha desaparecido el camuflaje, tu goberna queda ser responsable Ha desaparecido el camuflaje, tu goberna queda ser responsable Si somos la revolución Hoy podemos ser una sola revolución Contra la pared, una sola vida para hacerla bien Hoy nada es imposible, ya nada es ideal Si somos una sola revolución En esta ruta espacial Cegado por la luz Inicio a percibir todo distinto Cumplir el maleficio De olvidarse de esa Acaba de explotar Como de bota, como de bota, como de bota, si no En eso nada es su propio instinto Ha abandonado su voz Si somos la revolución Hoy podemos ser una sola voz Contra la pared, una sola vida para hacerla bien Hoy se tendrás que... Hoy no hay nada es imposible Hoy nada es imposible Y ya nada es ideal Si somos una sola voz En esta ruta espacial Buenos noches gente Pero antes, algún día será posible Y agar cientos de miles de años ¡Qué bueno que están aquí! ¡Hey! ¡Bienvenido a la sablera En nuestro nuevo disco, ¡Andato! Parte del 2001 Parte de este camino tan bonito Que nos acompañan a toda esa gente Solamente para ser Comunista de conciencia Una sola voz Ponte a la pared Una sola vida para hacerla bien Hoy nada es imposible Ya nada es siempre ¡Vámonos! Y veo ya lo veo Una conciencia que me enseñaría Yo encantó mi filosofía Adivinado que yo no hay La revolución Y volvemos! Gracias! Y volvemos de Una sola voz Hoy nada es imposible, eso ya nada es irreal Si somos una sola voz, eres la prota de espacial Muchas gracias A ver si nos ayuda con las palmas en esta canción Así va Muy bien 1, 2, 1, 2, 3, ¡vámonos! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esto al Espino No te dices que vas a volver Y no vuelves y no me pasa Je me haría guerra Y todo se me distinto desde aquí Se acabó la batalla por ti Y para siempre Me partí por la mitad Eres una distorsión En mi amor y sorpresa Si Van a usar esa parte Lejano a los dos Una fuente de poder Lejano a los dos Y se desaparece No eres tú No soy yo Y espero a que quede Del temblor Yo me estoy confesando Que ahí no estoy Y todo lo que estoy Para eliminar Yo no quiero volver al pasado Y saber lo que no sucedió Lo haría igual Me partí por la mitad Eres una distorsión En mi corazón Y si Lo haría igual Y si Lo haría igual Lo haría igual Y si Lo haría igual No eres tú No soy yo Cada vez que vienes Amas a ti Amas a ti Amas a ti Y soy para amarte No lo puedo manejar No lo puedo digerir Dejaste una herida Viente en mí Y si Y si Vas a desaparecer Dejá una Una fuente de poder Negador Y si Y si Se Desaparecer No eres No No soy yo No soy yo Muchísimas gracias Nuestra siguiente canción Tiene como título Galaxia Crew No 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 ¿Será mejor ahora? ¿Dónde estabas cuando te necesitabas? 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 ¡Solo! ¡Déjame! ¡Solo! ¡Completamente volerá! ¡Suscríbete al canal! 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 Para volar Sin control Para siempre Sin control Arriba, siempre arriba Si te acompaña Javeado listo para partir Sincronizada Y no diga ¿Cómo pensaré verme? Sin control Para siempre Sin control Para siempre Para siempre Quiero saber Que mis días Están en la pisa Para volar Para volar Sin control Para siempre Sin control Para siempre Sin control Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Sin control Sin control Control Para aquellos que no nos conocen todavía Somos la banda Gaia Estamos por entrar en nuestro año número 17 Y para nosotros Es un honor estar aquí Tocando para ustedes estas canciones Muchas gracias por venir gente Es una decisión Un pasaje secreto En el camino sin salida Lo mío es una válvula explosiva Un sistema indestructible Lo mío es una maldición Una perforación irreversible Lo mío es una combinación alternativa de colores a la mansión Un círculo vicioso en rehabilitación que ha vuelto a caer Lo mío es su improvisación, lo mío es excepción, lo mío es irresponsabilidad Y también me ha vuelto a caer, lo mío es una maldición Y no me ha vuelto a caer, lo mío es una maldición ¿Para qué, si todo lo que hicimos vive todo el pasado que no existe? Lo mío es irse a un ángulo cruzando la prisa a la ventrilla Lo mío es subirme por el sol y terminar siendo el capital suicida Lo mío es una cueva portátil, una ventana en el océano Hambre, sueño, dolor, obsesiones y fracasos Una combinación alternativa de corazones al atardecer Un círculo vicioso de rehabilitación que ha vuelto a caer Lo mío es improvisación, lo mío es ilusión, lo mío es mi responsabilidad Un argumento no hay contradicción Hoy voy a ser libre para ti ¿Para qué voy a ser sensible contigo? ¿Para qué voy a partir? Voy a dejar el mundo donde se merece ¿Para qué, si todo lo que hicimos vive todo el pasado que no existe? ¡Para qué, si todo lo que hicimos vive todo el pasado que no existe! Muchas gracias Muchas gracias ¡Para qué vales mi amor! ¡Para qué, si todo lo que hicimos viviendo! ¡Por qué, si todo lo que hicimos vencer! ¡Aira entre mis manos! ¡Razón contra mi corazón! Sé que vale la pena pensar con el alma Con las ganas sobre la piel Sabor entre los dedos Todavía me es difícil entender La voluntad en sueños y el desvano desespero Pero puedo esperar Libertad Levantaré Puedo Estudiarme en silencio Y ya Espera Rendo, rendido Sobre mis ganas de herido Conmigo, con la calza Rendo, rendido Sé que vale la pena pensar con el alma Con las ganas sobre la piel Sabor entre los dedos Sabor entre mi corazón La voluntad en sueños y el desvano El fuego es de la libertad Levantaré el fuego Levantaré el fuego Levantaré el silencio Solo hay aire por consumir Entre los dos Entre los dos podemos Levantaré el fuego 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 El fuego El fuego El fuego El fuego Y todo esto no tiras, noche es una emergida Sistema de estimar, mañana no soportas de nacer Escapa de la teoria que dice que vas a sintonizar Más la roda, es una emergente, más alta roda Porque los días son más vidaos, más vidaos Más cejas, muchos planes, no son demasiado No son demasiado Desesperación, automática, es un gran natural Más la roda, es una emergente Escapa de la teoria que dice que vas a sintonizar Más la roda, es una emergente, más alta roda Porque los días son más vidaos, más vidaos, más vidaos Los planes son demasiado En el bajo y la batería, los hermanos Más la roda, es un gran natural 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 Porque los días son más vidaos, más vidaos, más vidaos Más la roda, es un gran natural Más la roda, es un gran natural Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Serv Eachit歳 Como lo asco, un psicólogo Que te dicen Que debemos Hablar Somos mi tarde Si mañana Independencia Si vamos a la izquierda pidiendo a la derecha Si soy una pregunta y yo ninguna respuesta Si soy una balanza y una flecha y una pausa Dice que una sorpresa cabe al día Que responsablemente te digo Te quiero demasiado animar Y poco siléctrico Demasiada humanidad Demasiada humanidad Demasiada humanidad Demasiada humanidad Si soy una pregunta y yo ninguna respuesta Si soy una balanza y una flecha y una pausa Que te dice que debemos hablar, hablar, hablar No se trata de palabra Si no debo luchar No se trata de hablar Y no debo luchar 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 Si soy una pregunta y doy ninguna respuesta Si soy una avanza, una fecha, una pausa Si somos unados, que una luz se le ve Que una luz se vive Que una luz se pierde ¿A quién será por tu vida? Si depende solo de ti Si conoces bien la salida Si no puedes elegir ¡Vamos, no sé! ¡Vamos, no sé! ¡Vamos, no sé! ¡Vamos! 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 Dale, dale, pero dale más fuerte Dale, dale, pero dale más fuerte La de más fuerte Nada te puede parar Si sientes lo que sientes La de más fuerza Muchas gracias La vida no está todo tan bien No está todo tan mal La vida me devuelve Lo que caiga contra el suelo Ahora que tiempo pasa Escucho lo que yo aprendí Hay que llorar Hay que llorar Hay que seguir Y despedir Empezando a vivir Tú y yo Empezando a vivir Tu crecer en el camino No es nada para mí Si estás conmigo Pero empezando a vivir Lo que pensé Que era el final feliz Era el comienzo de mi vida Lo que pensé Que era el final feliz Era el inicio De una nueva vida Empezando a vivir Empezando a vivir Tú y yo Empezando a vivir Empezando a vivir Tu crecer en el camino No es nada para mí Si estás conmigo No es nada para mí 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 Muchas gracias La mente, los secretos La importancia de los retos Las metas reales Que matan a los sueños Y los sueños Inalcanzables Que acaban por matarte Inalcanzables Los pasos Lo pasado Y la gente que olvidaste El desafío De jugar a ser Dos Sino uno Dos Sino uno Y siempre cerca Tan cerca Saber que tienes que ser Más Rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Oh-oh-oh-oh ¡Va a's franquee! Oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh Ya no tengo que andar Buscando la calma Ya no voy a preguntar Si estoy solo Porque tus manos me llevan al cielo Y en tus ojos veo latir mi corazón Porque tus manos me muestran el cielo Y tus ojos la inspiración Tanta tranquilidad, tanto silencio Tanto, tanto que noto por el suelo Y tanto siento que hasta tiempo Y sonrío sin saber Tanto tiempo Y tan poco tiempo Toda la vida Si al final estás tú mirando el mar Será tu manera de hacerlo todo A tu manera Será tu ternura Será mi locura Será el destino O nuestra ilusión Porque la vida se me hace más vida Y en tus ojos veo latir mi corazón Tanta tranquilidad, tanto silencio Tanto, tanto, tanto que noto por el suelo Y tanto siento que hasta Tiembró Y sonrío sin saber Tiempo, tanto, tanto, tanto que noto por el suelo Volvería a caminar Toda la vida Si al final No vas a estar tú Volvería a caminar Toda la vida Si al final Estás tú Mirando el mar Y como te encontré Frente al mar Muchas gracias Nosotros somos los mortales Los que vivimos Para irnos igual Somos una nostalgia En el medio de un planeta Somos todos diferentes Y somos todos tan iguales A la hora de bailar A la hora de bailar Somos colérico Ejólicos Ejólicos Somos Ejólicos Músculos Histéricos Estúpidos Héroes 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 en el medio del planeta Un político Con ganas de decir la verdad Una solución Con ganas de aparecer El dinero Que renuncia a su poder Somos Políticos Ejólicos Somos Ejólicos Homólicos Ejólicos Diabólicos Somos Políticos Ejólicos Somos Éricos, los tubos Estéricos, estupidos Ahora de bailar Nosotros somos los mortales Los que vivimos para irnos igual Nosotros somos animales Mitades felares Mitades